Los medios de comunicación estadounidenses parecen haber olvidado que el cártel de Juárez y múltiples actos de corrupción se han relacionado con la elección del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, los lazos del presidente mexicano con los cárteles, la misteriosa liberación de la cárcel de las principales figuras del cártel de Juárez durante su presidencia y el hecho de que las regiones de México están bajo su control operacional de todas estas organizaciones paramilitares transnacionales durante su presidencia rara vez han sido reportadas El escandaloso número de periodistas que han sido asesinados o que simplemente han desaparecido en el México de Peña Nieto también rara vez ha sido reportado El año pasado, Breitbart, Texas informó sobre una investigación que reveló que una serie de compañías ficticias fueron utilizadas por miembros del cártel de Juárez para canalizar fondos a la elección de Peña Nieto en 2012 La investigación fue llevada a cabo por la periodista mexicana y multipremiada Carmen Aristegui y su equipo. El escándalo posterior se conoció como Monexgate para el uso de tarjetas que otorgaban efectivo y que fueron repartidas durante la campaña de Peña Nieto. Los periodistas fueron fuertemente criticados por el gobierno mexicano después de descubrir el vínculo financiero del cártel así como el hecho de que Peña Nieto había recibido propiedades como sobornos de contratistas del gobierno. Algunos ejemplos de la suavidad con la que el actual presidente mexicano trata los cárteles de la droga en su país proporcionan una cierta penetración a la realidad en México que es ignorada por los medios de comunicación en los Estados Unidos Coahuila y los Zetas Además de recibir fondos de los cárteles, la campaña de Peña Nieto fue dirigida por otro político que ha sido señalado en audiencias internacionales como colaborador de los Zetas Durante la campaña de 2012, el Partido Revolucionario Institucional PRI estaba a cargo de Humberto Moreira. Antes de dirigir la campaña del PRI y Peña Nieto, Moreira había sido gobernador del estado fronterizo de Coahuila. Durante su tiempo como gobernador, Moreira habría colaborado con los Zetas dejando libertad a la organización criminal por todo el estado a cambio de sobornos en efectivo como Breitbart Texas informó anteriormente. Una vez en el poder, los Zetas llevaron a cabo una serie de masacres en el estado donde en un solo caso, 300 víctimas entre mujeres y niños fueron secuestrados, asesinados e incinerados en una red de hornos en instalaciones gubernamentales. La investigación de Breitbart Texas sobre la masacre reveló que algunas de las víctimas fueron incineradas en tambos de 55 galones dentro de una prisión estatal en Piedras Negras, Coahuila. Como Breitbart Texas informó, Moreira había pasado algún tiempo dentro de una prisión española cuando ese gobierno lo arrestó por cargos de lavado de dinero. Durante las audiencias, las autoridades españolas dijeron que Moreira había colaborado con los Zetas. Como informó Breitbart Texas, Enrique Peña Nieto y su gobierno movilizaron toda su fuerza diplomática y utilizaron la presión política para forzar con éxito la liberación de Moreira en España. Bajo el gobierno de Peña Nieto, los cárteles mexicanos han crecido, ya que su gobierno parece ser incapaz o no quiere detener la violencia de ellos. A pesar de las constantes declaraciones de funcionarios mexicanos sobre la mejora de las condiciones de seguridad, México sigue viviendo una escalada de violencia. Breitbart Texas informó que el secretario de Gobernación de México decía que las condiciones de seguridad del país eran las mejores que habían existido desde hace una década, mientras que facciones rivales de los cárteles luchaban por el control de lucrativos territorios de drogas. La violencia se ha sentido principalmente en Tamaulipas, en Coahuila, en Veracruz, en Guerrero y Nuevo León, donde las peleas entre grupos armados y las ejecuciones se han convertido en parte de lo cotidiano en estos lugares. Durante el mismo gobierno de Peña Nieto, algunas personas claves dentro de los cárteles han sido liberadas sospechosamente de prisión, mientras que sus funcionarios gubernamentales afirman que las condiciones de seguridad mejoran. En diciembre de 2014, el Sistema Judicial de México exoneró a Raúl Salinas de haber saqueado millones de fondos gubernamentales, además de ganar dinero a través de diversos medios corruptos, según informó Breitbart Texas en ese momento. Raúl Salinas es hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas había sido encarcelado en 1995 por varios delitos financieros. En agosto de 2013, un tribunal federal mexicano liberó a Rafael Caro Quintero, un narcotraficante que en algún momento fue líder del cártel de Guadalajara. El cártel de Quintero habría sido el precursor del ahora famoso cártel de Sinaloa. El narcotraficante había sido condenado por cargos de drogas y el asesinato del agente especial de la DEA de Estados Unidos Enrique Camarena Salazar. Por razones desconocidas, el Sistema Judicial de México liberó a Quintero antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pudiera solicitar su extradición. Hoy sigue siendo un fugitivo. En 2014, otro jefe del cártel de los Zetas, llamado Rogelio Elkeli OZ2, Rogelio González Pizana, fue liberado de una prisión federal mexicana después de haber sido acusado por varios delitos de narcotráfico y crimen organizado. Aunque cumplía o debería cumplir una condena de 16 años, hoy se encuentra libre. Los ejemplos podrían seguir y seguir. La forma en que el presidente mexicano ha suavizado su trato hacia los cárteles mexicanos de la droga podría llenar cientos de páginas. El punto es que los medios de comunicación estadounidenses ignoran continuamente las realidades de México y las voces de los muchos miles que sufren por sus seres queridos asesinados o desaparecidos. Los medios estadounidenses evitan responsabilizar a los líderes políticos mexicanos que no solo hacen la vista gorda hacia los cárteles, sino que a menudo ayudan directamente a estos grupos criminales. Esto afecta a la política y los enfoques gubernamentales de Estados Unidos hacia México, dejando en gran parte frustradas a las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, que se ven obligadas a dejar sus intenciones de aplicación de la misma ley en acciones diplomáticas con un narcoestado parcialmente fracasado. Que exprese Enrique Peña Nieto preocupación por lo que ocurre en su país sin informar sobre las relaciones de los cárteles no solo perjudica a los ciudadanos de Estados Unidos, sino que silencia las voces de las víctimas de los cárteles y sus seres queridos en México y agrega mayores complicaciones a su lucha por la libertad y la misma justicia.